En su séptima sesión ordinaria, el Comité Coordinador aprobó por unanimidad el esquema con que se dará operatividad a los objetivos de la Política Nacional Anticorrupción que se incluyen en la política estatal en la materia. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción dio a conocer que el Congreso del Estado recibió una iniciativa para reformar la Constitución local, así como las leyes de responsabilidades administrativas y orgánica del Poder Judicial. Los municipios de Calvillo, Jesús María y Pabellón de Arteaga reformaron sus códigos municipales para eliminar las sesiones secretas. La Fiscalía General del Estado, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes, informan que su órgano interno de control cumple la obligación referida en el artículo 49, fracción novena de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con relación a corroborar que no se actualice un conflicto de interés en materia de contrataciones y enajenaciones. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes ha definido claramente la instancia que tiene a su cargo la regulación de gastos en materia de comunicación social y cuenta con un esquema de planación, estrategia y programa en términos de la Ley General en la materia. Además, el municipio de Aguascalientes, así como la Universidad Tecnológica Metropolitana, cuentan con una programación que cumple con lo requerido por la legislación. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos para Informativo, Luis Antonio Salazar. ¡Gracias! ¡Gracias!